Hola, bienvenidos nuevamente a una experiencia Volcano, esta vez vamos a preparar un delicioso riway en nuestro asador cabo, así que los invito para que me acompañen. Para iniciar nuestra preparación vamos a tomar nuestro riway y le vamos a hacer unos cortes en la parte de la grasa. Esto nos permitirá que no se deforme a la hora de la cocción en la parrilla. Lo llevamos a nuestra parrilla, de esta forma, por el lado de la grasa. Vamos a dejarlo unos 2-3 minutos para que la grasa se cocine de una forma uniforme y empezamos a asar por los lados. Para acompañar nuestro riway vamos a hacer unas verduras muy fáciles, vamos a colocarle sal rosada, un poco de pimienta, aceite de oliva y tomillo deshojado. Y lo llevamos directamente a la parrilla. Pasados 3 minutos de cocción, a 4 minutos por ese lado vamos a voltear. Y nada, la cocción de las verduras las vamos a retirar. Van a hacer nuestra guarnición. Este corte ya está. Vamos a darle un terminado por aquí. Y de esta manera terminamos nuestra preparación de riwayo. Les muestro el término de cocción que obtuvimos. Y de esta manera terminamos nuestra preparación de riwayo. Gracias por ver el video.